Música Hola amigos ¿cómo están? Estamos en este video muy importante Por fin, nos vamos a Orlando Gracias Gracias Jesucristo Lo lamento Y Estoy pensando en llevarme el Pyraminx Pero es un cubo que hago muy rápido Y entonces Un cubo con el que me gustaría mejorar Y llevármelo Sería Yo creo que O saben que Ya el demonio Me llevo mi nuevo cubo Ya, así como sea, ya lo llevo Así que Pues bueno, yo les doy la bienvenida Esta es la parte 1 Es hoy martes, un día antes de irnos Este Miércoles que vamos a estar prácticamente La mayor parte del día volando Y jueves Y la otra parte va a ser viernes, sábado y domingo Cuando regresemos Así que pues Una cosa triste del canal de mi hermano Es que Uno de sus videos más vistos Con 64 vistas Es uno que dice Mostrando calzones Y no es porque un cochino Quiera ver los calzones de mi hermano Sino porque sale una tipa Una youtuber ahí Que triste Igual aquí Nada porque puso Kaeli Bueno esto si Si es real Si fue a ver a los Yayeres de Bulldog Cafe Pero bueno Estoy aquí viendo un ratito videos Porque debo de estar al 100 Para La madrugada Porque me voy en la madrugada Estamos en June Now Ahí está mi hermano Grabando Hola ¿Qué tal? Hola Saluden a mis pepinos 23 pepinos Y pues bueno Ya estamos listos Para irnos Ya estamos Así de irnos Estamos haciendo algo en June Now Si ustedes lo vieron Comenten acá abajo Y ya saben Mi voz se escucha un poco extraña Pero es porque Porque acabo de salir De un pequeño resfriado ¿No? Pero Pues papá me Me curó Luego, luego Porque no puedo irme No te dejan subirte al avión Si estás enfermo Pero si yo quiero hacer un grito agudo Miren lo que te ¿Cómo suena? Espera ¿Ves? O sea Igual A mí me ha pasado muchas veces Eso No crean que a mí me va a cambiar la voz O sea Me ha pasado muchas veces Y siempre regreso otra vez Mi hermosa voz Ah Pinos ya Ya estamos Nada más Son las diez y media Y nos vamos aquí Más o menos como a las doce Para estar ya a la una Y bueno Ya falta Media No, no, no Hora y media Entonces Pues bueno Se me suerte Y me di cuenta Que voy a poder hacer Estos vlogs de Orlando Como daily vlogs Y mientras estén en el avión Porque si el avión Tiene internet Excelente Y ya subo desde el avión En el video Y pues ya Tienen la primera parte ¿No? Si no pues Voy a hacer lo que quería hacer Dividirlo en dos partes Eh Hoy Mañana Pasó Ya creo que voy a hacerlo así Ya lloro Porque daily vlogs Va a ser un poquito cortito ¿No? A mí me gustaría que fuera Así medio larguillo Así que yo ahorita los veo Cada vez más cerca Todo está bien oscuro Un avión que nada más Te diste cuenta De que son Hasta los 12 años Nos van a asaltar Digo nos van a golpear Cuarto Me da la impresión que el señor Que nos estaba atendiendo En el medio ¿Va a estar ahí? No, en el de ahí Es que nada más Uy Que hermosa vista ¿Eh? ¿Están comiendo así tan cortote Como estáis viendo ahí? Sí ¿O están creando? No había dado cuenta Que aquí hay muchas opciones Para comer Entonces Hay comida colombiana Japonesa Nunca he ido a un restaurante Japones Japones También hay uno De puras carnes Hay Bueno Hay muchas cosas Hay italiana ¿No? Y Hay 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 Starbucks Hay Hop Yo creí que iba a haber Chuck E. Cheese Para ver si podía ver Five Nights at Freddy's En la vida real Pero no Y En el avión Me dormí de este lado Y se me tapó Y no puedo escuchar bien De este lado Pero si me tapo aquí Escucho normal Está todo muy tranquilo Me gusta mucho Hay patos allá Muy bonito todo Estamos en un restaurante italiano Aquí con mi familia Se ve muy rico todo Así que Me la parece Que tengo un hongo en la cabeza Are Very gordos Bueno yo aquí despido El video Sé que todavía Sé que todavía No es tan tarde Pero pues ya Todo lo que vamos a hacer Va a ser muy nocturno Y me va a dar mucha flojera Grabar Aquí está mi hermano Vamos a ir a Medieval Times Después Es donde comemos Como Jerry Pero yo no voy a grabar ahí Entonces Me compré un Mountain Dew De colores extravagantes Y yo los veo después Bueno banditas Yo aquí me despido No olviden comentar Compartir Ponerle like Y suscribirse a este hermoso Pues canal Y ver mis redes sociales Twitter Facebook E Instagram Y por último Yo me despido Aquí se acaba la primera parte Y nos vamos A la segunda Del día de mañana Así que Chao Chau 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 Chau